Auténtico sabor, cero azúcar, Coca-Cola cero Ingresa a lte.viva.com.bo y vive en modo 4GLT Viva, estás vivo El Vive, oleo extraordinario de L'Oreal París Siéntete afortunado de ser boliviano y gana los 700 mil bolivianos con salsas gris Si te lastimé viejo, aquí yo te pido mil disculpas loco Aquella vez, y te lo voy a decir porque te dijeron a vos Aquella vez yo califique hermano esa presentación ¿Traicionó al jurado el secreto del jurado? Creo que no es correcto, me parece que no es correcto decir cuál es el voto O digamos, por ahí él podría decir yo sí voté por vos y listo Nena Ceballos también se sintió traicionada por su colega Me parece que por ética nosotros como jurado los cuatro deberíamos tener un voto de confidencialidad Así es, esa es la palabra Por su parte, Verónica mencionó lo siguiente No podés apuntar al otro cuando vos has hecho lo mismo Quede para la reflexión y que se lo tome quien se lo tome Pero eso no fue todo, puesto que al momento de dar su devolución David le aconsejó a Cristian lo que para muchos resultó una indirecta Bienvenido a la hipocresía Aquí como en todos lados hay muchos hipócritas Y tenés que estar preparado para eso Al parecer Matamba se sintió aludido E inmediatamente increpó a su compañero Mientras la tensión iba en aumento Sus compañeros prefirieron abstenerse de dar algún comentario No, no hay palabra maldicha sino malinterpretada, es la verdad No, de ninguna manera No obstante, cuando le consultamos a David sobre su comentario Matamba quiso estar presente Al que le quede el saco que se lo ponga, Marilín Este es un punto hipócrita Y las cosas personales no se pueden meter en este programa Piensa en lo que le parece Específico, no fue para él Fue para todos Para él, para nena, para mi compañera Verónica y para todos ¿Por qué para mí? Es para todos la hipocresía Matamba, es para todos ¿Por qué para mí, primo? Porque hay gente hipócrita Ya, pero yo qué tengo que ver con eso Y si a vos te queda el saco, ponételo Y si no, y bueno, entonces no te tomes por aludido Ella me pregunta para quién es Mi consejo va para vos, para todo Bolivia Nos ponemos súper susceptibles todos Estamos en una instancia donde todo se está aislando muy fino Y donde estamos buscando cosas que no existen Entonces dediquémonos a cantar para los cantantes Y nosotros a jugar Y cada uno tiene que respetar la opinión de los demás Siente el ritmo Bailando por un sueño Tercera temporada Ya viene Señoras y señores Tienen ustedes muy buenas noches Y sean bienvenidos a Cantando por un sueño ¡Bolivia! ¡Ay, ay, ay! Se viene bailando por un sueño Tercera temporada Ya la tercera temporada Falta muy poquito tiempo Hay mucha expectativa Te digo, empiezan a sonar nombres por todas partes Veinticinco nuevos famosos Veinticinco nuevos famosos Veinticinco soñadores Quiero decirte que ya la gente empieza a moverse Me llegan un montón de inbox ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo participar? ¿Cuándo es el casting? Tengo tal sueño ¿Cuándo es el casting? Así que bueno, prepárense porque se viene bailando por un sueño Bolivia En la tercera temporada Después de dos temporadas recontra exitosas Vuelve bailando por un sueño Y qué sorpresa nos traerá Qué famosos, qué famosas nos traerá Va a ser impresionante, Carlos Porque además durante lo que falta de Cantando Vamos a mostrar poco a poco Le vamos a dar una probadita a Bolivia De lo que se trae la tercera temporada de Bailando por un sueño Muy pronto No se lo pueden perder Bueno, ahí fue un programa súper complicado Ustedes vieron Súper tenso Arrancamos con una nota Que reflejaba un poco lo que se vivía el día de ayer Fue la verdad Bastante tenso para todos Pero es propio de un programa Que tiene muchos talentos Y por supuesto muchas opiniones encontradas Matamba me pidió Al principio del programa Un minuto para cerrar una vez por todas este tema Así que le vamos a dar un aplauso fuerte Por favor a Matamba Buenas noches viejo Bienvenido Buenas noches Buenas noches Buenas noches familia De verdad Sí, pucha Ahí me veía en esa nota Y decía Qué vergüenza ese man loco Yo soy una persona Que no promueve la violencia No promueve la demencia Las cosas que están fuera de lugar Ayer me sentí Estaba re triste por eso Veía la nota viejo Y me daba vergüenza Realmente Vergüenza El hombre enojado Mal, mal de verdad Y por eso De todo corazón Quiero pedirle perdón Primero a Marianito A Mariano viejo De todo corazón Por ayer haberte dicho Mi hermano querido Usted sabe Yo te quiero mucho viejo Yo te quiero mucho Y no tengo ningún problema En decirlo Sos una buena persona Una excelente persona Aquí adentro y afuera también Y te lo quería decir de corazón A David ayer Que yo también me sentí Lo digo cuando nunca me dijo nada Igual hermano De corazón Te quiero pedir perdón No disculpa Sino perdón Y a la racita viejo Pucha perdón Me siento avergonzado hermano A todos de verdad Qué burrera viejo No soy así Qué burrera Qué burrera ¡Ah! Feísimo Feísimo Bueno pero ya pasó Ya pasó Y está aclarado Y seguramente A las personas En las que estuviste A Cristian igual Vivo Pucha Por hacer Por hacer chistes Brother perdón Perdón Estuvo malísimo Yo por hacer broma Por hacer chistes A veces no mido No me di eso No mido el tiempo de la broma Y no está bien También hermano Te pido perdón Todo bien entonces Todo bien Todo bien Gracias Matama Muchas gracias Le vamos a dar un fuerte aplauso Al señor David Dionich David buenas noches Bienvenido Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Siempre más calmado David más tranquilo ¿No? Yo siempre estoy bien Siempre tranqui Siempre estoy bien Gracias Un aplauso para nuestra hermosa nena Ceballo Mirá que linda que se vino También estará más tranquila Nenita Porque ayer también estaba molesta Ya más tranquila nena Sí también Y le presento de vuelta La raza está presente El mensajero del año Matamba Esta noche Como siempre Eso Matamba Gracias viejo Y hoy la tigresa del oriente Te digo es un poroto Con ustedes No pues no seas malo Con ustedes Verónica La re que le No como la tigresa del oriente No digo por la tigresa Por la menta Que está de Animal Print Divina Mirá Marta Como se muerde David Dionich Ruge león Se muerde David Dionich Y yo quiero contarte David Que me anticipó Mariano Que hoy no va a ser tu noche ¿Por qué? Vamos a saludar a Mariano de la canal Un fuerte aplauso Mariano buenas noches Bienvenido Buenas noches gente Mariano Hola todo divino Como que no va a ser la noche de Dionich No va a ser así La noche de Dionich Esta noche Dionich Se la va a acordar Para toda su vida Porque hay una persona Que irrumpió En las puertas del canal Entró muy molesta Por la relación Que mantiene con Verónica La rienda No Así mismo Lo estamos tratando de calmar Están venidos tratando de calmar Ah está acá Está acá tratando de calmar Le den un vaso de agua Está siendo atendida ¿Qué es esto? Pero va a entrar en un ratito Porque está muy enojada Pero es un hombre Es una mujer No voy a develar No voy a develar Mariano pero dices que no va a ser la noche de David Y yo te quiero anticipar Que parece que De quien si va a ser su noche Va a ser la tuya ¿Por? ¿Por qué? Porque así como Tiene visitas David Esta noche ¿Se acuerdan que yo hace un tiempo Les lanzé una bomba? ¿Se acuerdan Carlos? Que les conté De una posible conquista De Mariano de la Canal Que desde Argentina Capaz iba a llegar Bueno Por favor ¿Está aquí? Lo tenemos Llegó ¿Cómo está? Señor Buenas noches Bienvenido Muchas gracias Señor No Carlos Carlos No 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 ¿Qué es esta? Ahí es frío Frío No Seguí avanzando Frío Usted no Tibio 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 No 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 Caliente Y que arde Ahí nos quedamos ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pero que venga Que venga Para conocerlo Por favor Adelante Sí Por acá Por favor Queremos que nos cuente todo ¿Viene de visita? Sí ¿Viene de visita? ¿Y viene a visitar específicamente a Mariano? Sí Sí Vino todo Le queremos preguntar de todo Buenas noches Bienvenido ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo Buenas noches para toda Bolivia Feliz de estar acá con ustedes Por fin te conocemos Rodrigo Solamente te habíamos visto en fotografías Y te quiero preguntar Yo no vi nunca una fotografía No Si las pusimos aquí las imágenes Ah pero no se le veía la cara Me estoy enterando La verdad que no sabía que habían pasado fotos Son tremendos acá Son tremendos Somos tremendos Mariano Incluyete No La verdad estoy muy feliz de estar acá Mariano es una persona muy importante para mí Lo quiero mucho ¿Qué tienes? Es un amigo Una conquista Tiene una relación Hace mucho que no lo veo Ya vamos a hablar hoy seguramente Me molestó un poco que Todo este tiempo se estaba escuchando en Argentina Que había gente que lo estaba maltratando un poco Por eso decidí venir a contenerlo un poco Y a ¿Quiénes lo estaban maltratando? ¿Qué nombres se escuchan? Oye Espera, espera Espera, yo quiero saber una cosa Porque dijo Laura que había venido una conquista de Mariano Sí, claro Si es una conquista quiere decir que ustedes dos tienen algo o no? Tuvieron tal vez, se quieren retomar No voy a hablar, no voy a hablar de eso Bueno, el que calle otorga igual o no Entonces yo te voy a contar la cosa De todos modos yo quiero decir que no estaba errado Dionich cuando decía que Mariano le tiraba los perros Pero es igual a Dionich Es igual Chicos vamos a lo importante que es el programa de hoy Vamos a la bomba No, no, no Esta es una bomba tremenda Mariano ¿Sabes dónde nos vamos a dar cuenta? Si ustedes tienen algo Por favor saludense Saludense El encuentro en el estudio Espera, espera Rodrigo te pido un favor ¿Te puedes parar al lado de Dionich? Haceme ese favor Para que ustedes vean Para que ustedes vean Para que Pero ¿Por qué? Mira Para No, se sentó en el lugar de Dionich Se sentó en el lugar de David Se quito el lugar a David Espera A ver Parate a su lado Parate Rodri Quiero que vean ustedes Son iguales Parecen primos, hermanos ¿Qué son? A ver Conta de pie por favor Rodrigo Mira Es más petiso Dionich Dos rubios Mira Son muy parecidos Ahí está Bueno Rodrigo Bienvenido a Bolivia Muchas gracias por venir a visitarnos Es un placer tenerte acá Muchísimas gracias Muy bien Bolivia Atención Noche de sentencia Tenemos En total Una, dos, tres, cuatro Cinco Parejas sentenciadas Hoy día El jurado únicamente Nos va a dar devoluciones Para entender Como lo ha hecho cada pareja Para guiar el voto Pero solamente Funciona el SMS Y como funciona el SMS De las cinco parejas El público salvará A tres parejas A través del voto De SMS Las dos parejas menos votadas Esta noche Quedarán en la eliminación Para que el día de mañana Tengamos que despedir A una de las dos parejas Más votadas hoy día Así que Bolivia Abrimos las votaciones En tres, dos, uno A votar Ya mismo A votar por su pareja favorita Vamos a saludarlos Le damos un fuerte aplauso A Nicolás Monzón Y a Agustín Mendoza Esta noche también sentenciados Ezequiel Bazán Y Rodrigo Rivero Esta noche canta Daniela Levy Y Joel Paniagua Esta noche se presenta Pero solo Wally Ceballos No vino su famosa acompañante Vamos a estar con Mónica Hergueta Está solo Wally Vamos a ver que pasa Y también esta noche Canta Fernando Eid Y Morelia Herrera En sentencia Ya lo sabe Bolivia Manda su mensaje Al 27 Cierre y salve A tres parejas Y dos irán a la eliminación Que momento Bueno Muy bien Yo me voy a venir Un poquito más acá Para darle espacio a Laura Porque tenemos que darte un consejo De la mano de la mejor aerolínea De todo el país Porque en Amazonas Amamos lo que hacemos Laura Adelante Carlos Hablemos de Amazonas La mejor aerolínea De todo el país Amazonas Se lleva a Sucre Aprovecha Dos vuelos diarios A tan solo 355 bolivianos Solo ida desde Santa Cruz Reserva ahora mismo Llamando al 901 Día 55.00 O ingresa a la página www.amazonas.com Carlos Continuamos contigo Adelante ¿Qué tenemos? Gracias Laurita Tengo la primer pareja de la noche Con ustedes Nicolás Monzón Y Agustín Mendoza Un aplauso Un aplauso fuerte para ellos Desde Cochabamba Nicolás Mirá toda la barra que tiene Pero Nico Esta noche Lo que hay que hacer Es pedir votos Así es Buenas noches Bolivia Buenas noches jurados Toda la gente hermosa Por favor Manden Vanessa Al 277 No se olviden del sueño Que estamos acá Con Agustín representando Por favor Le pedimos nuevamente Vanessa Al 277 Esta noche Gracias Nico Gracias Agustín Póngase por favor En sus posiciones Noche de sentencia Cinco parejas El público salva tres A través del SMS Solo SMS Y con el nombre Del Hola Soñadora Vamos a tener que correr Así que escucharemos Luego Solo dos devoluciones De nuestros jurados Vamos a comenzar Con Nico Y Agustín Por eso pregunto Nico ¿Estás listo? ¿Sí? Agustín ¿Listo? Perfecto Comenzamos entonces Cuando digo Tres Dos Uno Cantando por un sueño La reina de la noche La diosa del mundo Yo no podré salvarme Podré salvarte tú La tela de la araña La uña del ratón Te lleva a los infiernos Ella es tu Amición Te ves y te desnuda Con su baile de mentía Te cierras los ojitos Y te dejas arrastrar Te dejas arrastrar Ella que será Vive la vida loca Y te dolerá Verdad que soja Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Se fue a New York City A la torre de un lote Le ha robado la cartera Se ha llevado hasta tu piel Por eso no bebía De tu copa de licor Por eso no bebía Por eso te besaba Por eso te besaba Con arco Y tu sabor Es el beso del calor Ella que será Vive la vida loca Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Yo vive la vida loca Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Ella es tu final 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 Fuerte el aplauso Para Nicolás Monzón Y Agustín Mendoza Muy bien Nos vamos a la línea de jueces Volamos con dos jurados Y le damos un aplauso a Agustín Muchas gracias Agustín viejo querido Un placer tenerte De ver en el programa Aplausos para Agustín Y ahora si Me quedo con Nico Escuchamos al señor David Dionich Adelante Buenas noches Bolivia Público presente Nicolás Agustín Una gran voz la de Agustín Bueno este Te voy a calificarte solo a vos Me gustó Nicolás Te vi Como siempre digo Parece que estas instancias Hacen que Entren con otra energía Hoy te vi Con mucha fuerza Bien afinado Bien en tiempo Este Nada Lindo show Si Tengo que Buscar algo Quizás Articular y modular un poco más Porque había parte Donde no te entendía mucho Articular y masticar más la palabra Pero Muy lindo show Felicidades Gracias David Nenita Se va ellos adelante por favor Buenas noches a todo Bolivia Buenas noches al público presente Querido Nicolás Un saludo grande para nuestro amigo Agustín Lo mismo Mejoró bastante Así Super Nicolás A mi si Me gustó esta vez Le has puesto pilas Que pena que siempre Las sentencias Donde las más ganas Le ponen Pero bueno Te deseo la mejor De la suerte Les digo Gracias Nico Esperar el voto de la gente Ahora un placer Aplauso para Nicolás Monzón Nosotros vamos rápidamente A una pausa Hoy día Podría ser el peor programa De David Dionis Y me lo dice Me lo repite nuevamente La producción Hay una persona que está desesperada Por entrar al estudio Están tratando de contenerla Y que está muy pero muy molesta Con la relación que tiene David con Verónica Garri No sé de qué se trata No entiendo absolutamente nada David Para mí también Esto es una sorpresa Esperamos que no sea nada malo Vamos a ir a un breísimo corte Pero antes un consejo Junto a Laura Lafayette Y Jessica Adelante Les tengo una pregunta ¿Qué hace que un hombre Sea inolvidable? Cada una de las experiencias Únicas y extraordinarias Que nos haga vivir Por eso Jessica y Christian Meyer Presentan Leyenda Una fragancia inspirada En este hombre Que ha dejado ella Un hombre imposible de olvidar Solicita una consultora Llamando al 901-1056-78 Sigamos con Cantando por un sueño Ya estamos de regreso Con más Cantando por un sueño Estoy en el snack De Salsas Cris Las mejores del país Este trío ganador Al igual que muchos bolivianos Creyeron en algo más grande Que la suerte Como María de las Nieves Que ganó Los 700.000 bolivianos Que regala el trío De Salsas Cris Ahora te toca ganar a ti Somos fans Bueno, claro que sí Este San Juan Te toca a ti ganar Los 700.000 bolivianos Que regala el trío De Salsas Cris Comprá tu pack De trío Cris Recortá el cupón Que está en la parte de atrás Lo depositás Lo llenás obviamente Con todos tus datos personales Y lo depositás En todas las ámporas Que están autorizadas ya En todo el país Salsas Cris Sigamos creyendo Sigamos creciendo Esta actividad es autorizada Y fiscalizada Por la autoridad de juego AJ Está buenísimo Además que disfrutás De la salsa número uno Que siempre está en tu hogar Ahora te das la posibilidad De ganarte 700.000 bolivianos Son más de 100.000 dólares Imagínate todo lo que podrías hacer con eso Pagar tus dedos Comprar una casa Comprar un auto Viajar por el mundo Lo que vos quieras Gracias a la salsa número uno De los bolivianos Voy a presentar A la siguiente Voy a decir pareja No pareja Voy a presentar Al siguiente famoso Que hoy día va a cantar solo Se trata de Wally Ceballos Vean por qué cantará solo Adelante Recordemos que Mónica Argueta Fue la famosa Que acompañó a Wally Ceballos En el dúo de famosos La misma que sufrió Un percance en el escenario Sin embargo Esta noche La famosa Decidió no presentarse Dejando solo A Wally Ceballos Lamentable Evidentemente Lo que ha sucedido Con Mónica Pero Nosotros sabíamos Que ella estaba Con muchísima agenda De detectividades No esperábamos Ir a la sentencia La verdad creíamos Que íbamos a poder Zafar en la performance Con el accidente Que ella tuvo En la pista Y con su agenda Realmente Se había hecho muy complicada Porque la verdad Si se lastimó la rodilla Entonces Estaba con ese doble problema Entonces voy a tener Que hacer la presentación Yo solo Pero realmente Wally Cree en la justificación De Mónica Porque recordemos Que en el bailando Por un sueño Mónica también dejó Solo A su soñador Bismarck Balladares Por una aparente lesión Para sus compañeros Esta es solo Una excusa De la famosa Claro Dependiendo Si es que baila Si es que quiere bailar Pero no es indispensable Para cantar Se necesita la garganta Y nada más Si ella no se va a presentar Y no lo va a apoyar A Wally No va a cantar con el pie Ella va a cantar con Pues boca Entonces Podría estar Aunque sea sentadita Y hacerlo Eso hubiese pesado más Ah no Yo canto Aunque sea en silla de rueda La actitud es lo importante Aparte Yo creo que Estas acturas de la competencia Cualquier cosita mínima Que sea Es peligroso Porque nos puede mandar A sentencia Como en este caso estamos El problema es para Wally Me da pena por él Digamos No porque Se la va a tener que chupar Solo toda Para mí la caída esa Fue falsa Para empezar Yo lo vi así Van a disculpar Discúlpenme todo el país Pero yo lo vi falso Y después que diga Que si se lesionó Y después que no se lesionó La verdad no No sé Siente el ritmo Bailando por un sueño Tercera temporada Ya viene Ya viene Bailando por un sueño Por favor No se pierdan Te hará Eran muchas Pero muchas sorpresas Y por supuesto 25 famosos Los que usted quiere ver En esta pista Quienes se animarán A bailar en esta temporada Que jurados tendremos No se pierdan Esta tercera temporada Del bailando por un sueño Voy a presentar A nuestro siguiente famoso Que está solo Un fuerte aplauso Por favor Para Wally Ceballo Wally querido Está solo ¿Qué hacemos? Saludos para ti primero A todo el país también Sí, me tocó La sentencia La sentencia solo Imagínate Después de una semana Bastante complicada El hecho de tener que Defender nuestro sueño Esta vez solo en escenario Lamentablemente Mónica Ustedes lo vieron En la presentación Accidentada Que tuvimos el día Martes Se lesionó En el escenario Y eso sumado A sus actividades Artísticas también Pues bueno Complicaron su presencia El día de hoy Oye y muy Muy difícil El momento en el que te deja Porque le quiero recordar Al público Que esta noche De las 5 parejas El jurado no salva a nadie Y el Facebook tampoco Solamente el SMS Y de las 5 El público salva a 3 Quiere decir Que las 2 parejas Menos votadas Van mañana a la eliminación Y estar en una eliminación Wally es tremendo En esta instancia A esta altura del programa No, por supuesto Por supuesto que si Carlitos Bueno mira Yo quiero comentarte algo Justamente ahora Hablando de las redes sociales Del apoyo Que debemos recibir Del público Porque bueno Esta semana ha sido Bastante complicada Para mi Para todo lo que Venimos trabajando En el programa Para Liliana Mi soñadora Y el equipo en general Porque de verdad Que nos hemos visto Sumamente afectados ya Por lo que está pasando En las redes sociales Por nuestra pareja Por la reacción Que tiene la gente Hacia nuestra pareja Hacia nuestra participación Una reacción Que la verdad No logro entender No la comprendo Es algo que Ha venido en ascenso Ya no No se puede manejar Ya no se puede Tolerar Algunos términos Que se usan En contra de nuestra De nuestra participación En contra Incluso ya Hablando de mi familia Hablan de mi esposa Se han animado A hablar de mi hijo Afectan a mi madre La mujer que Amo con todo mi ser Y de verdad No me gusta verla así No me gusta sentir que El trabajo que venimos Realizando Y perdona Porque tengo bastante Librado Si quieres Por lo que hemos estado Viviendo esta semana Es muy difícil Para nosotros Luchar cada día Inclusive con nuestro tiempo El tiempo que sacrificamos De nuestra familia Carlos Yo he visto ayer a mi hijo 10 minutos Después de una semana Que vengo de trabajar Con el grupo Tú estuviste en nuestros conciertos El fin de semana Que tuvimos un concierto maravilloso Junto a Matamba Y otros grandes artistas Y de ahí tienes que Trasladarte a otro lugar Llegar a La Paz Ensayar Volver a viajar Venir a hacer Lo que tienes que hacer Y porque eso es lo que Nosotros nos debemos A nuestro público Amamos a nuestro público Son 22 años Que tiene PK2 De carrera Carlos Pero yo vengo cantando Desde hace 30 La gente en Bolivia Me ha visto crecer Ha visto a un niño Que empezó a cantar En los escenarios Y hacerse joven Hacerse hombre Hacerse padre de familia Y nosotros estamos acá De verdad por un sueño Que es más fuerte Que simplemente El hecho de venir a cantar Yo siempre lo he dicho A veces se malinterpretan Las palabras que yo digo Porque soy de las personas Que les gusta decir Las cosas de frente Yo no vengo aquí A hacerme más famoso Yo vengo a luchar Por el sueño de Berta Por el esfuerzo Que pone Liliana En cada ensayo En trabajar Y no me parece justo Que haya público Que de verdad Excusado detrás De un anónimo A veces o simplemente Porque tiene la facilidad De escribir un mensaje Se lanza a insultarnos Como si no mereciéramos Ese respeto de artistas Nosotros Mi familia Mi esposa Mi hijo Mis hermanas Y mi madre A la que la veo Tan afligida Este día Porque de verdad Mami Yo te amo Yo te amo Con todo mi corazón Tú lo sabes Ayer era tu cumpleaños Y ha sido un día duro Porque te he visto muy mal Perdonen si estoy Volviendo a poner tenso A este escenario Pero es intolerable Ya lo que está pasando En las redes sociales Con nosotros Yo de verdad No he pedido nunca De ninguno del jurado Que me regalen Un solo punto Es más Sé aceptar mis errores Cuando me equivoco En el escenario Como cualquiera Pero El escuchar insultos Hacia mi madre El escuchar insultos Hacia mi Por favor Somos artistas suyos También Está bien que apoyemos A otros Pero no creo Que sea correcto Que por apoyar a uno Pues desmerezcamos La carrera Que ha sido intachable De otros artistas Que venimos tanto tiempo Trabajando Carlos Pero todas estas agresiones Son iguales Por las calificaciones De tu mamá Justamente viene Porque piensan Que porque tengo A mi mamá En el jurado Pues somos privilegiados Por de alguna manera De que mi mamá Me va a apoyar Mira Yo amo a mi madre Con todo mi corazón Carlos Como espero Que mi hijo Un día aprenda a amar A la suya A su mamá A mi esposa Y porque esa es la forma En que uno tiene que querer A un hijo Un padre Y un padre A un hijo Pero no es justo Que porque los dos Seamos artistas Que nos lo hemos ganado A pulso también Ahora se justifique La votación Que yo recibo Y si me permites Carlos Y si me permita La producción Yo hoy No sé si sea Mi penúltima actuación En esta pista Quizás me voy a eliminación Quizás mañana me voy Pero si es que El público hoy día Me permite continuar Quiero pedirte un favor Encarecido Delante de las cámaras Del programa Quiero dedicarme a ti Precisamente Sé que hemos hablado De este tema en casa Y que hemos dicho Cada uno ha tenido Una obligación Que hacer acá Pero de verdad Te quiero pedir de corazón Para evitar Que toda la gente Que está escribiendo Tonteras En las redes sociales Y todo esto Que por favor Que cuando nosotros Nos presentemos En este escenario Si tenemos de nuevo La posibilidad De presentarnos Tú no nos hagas Una devolución Ya no nos califiques Porque lo haga bien O lo haga mal Siempre se va a entender mal Siempre van a decir La nena le bajó puntos Para quedar bien Con el público O le subió puntos Porque es su hijito Y la verdad Soy su hijito Voy a ser su hijito Toda la vida Hasta que me muera ¿Me entienden? Porque amo a mi madre Pero no tienen nada Que ver con lo que Uno hace que un artista En un escenario Y con lo que nosotros Tenemos que lidiar Todos los días Porque uno sufre Pero te dice Perdón Wally Vos estás pidiendo Que nena se va a ellos Que una de las integrantes Del jurado Ya no te califique más Que no te evalúe más Si es posible Si es que Ella está de acuerdo Y el jurado Y la producción Me lo permite Quiero que me vean Acá como un participante más Como todos los que estamos acá Como los 15 que estamos Porque para eso Trabajo todas las semanas Para poder traer Un buen show acá Sacrificando tiempo Familia Todo Y quiero que por favor Pedir que se pueda evitar ¿Qué opina Nena Ceballos? Nena Te vi muy afligida Por este tema Recién Vi que te hacían una nota Y no pudiste evitar Romper en llanto Y parece que realmente Es un tema Que te tiene muy Pero muy mal Nena Yo te decía Carlitos Para mí esto es muy nuevo Y de verdad Con el respeto Que todos se merecen Yo no soy No O sea Yo soy una persona Yo soy una mujer Soy una madre Soy una esposa Soy una abuelía Una abuela Perdón Soy una artista También igual que todos Los compañeros Que están pasando aquí Para mí esto me afecta Terriblemente Todo lo que pasó ayer Me afectó muchísimo Porque yo no estoy Acostumbrada A este tipo De shows Tal vez Así que sé De realities Me afectó mucho Y hoy en día Muy afectada Yo no leo Porque los compañeros Me dicen No leas No leas No leas Las redes sociales Pero Todo lo que pasó ayer Me afectó No sabes cuánto Leí Leí todo Leí de todos Todo 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 Y realmente Yo no creo Que pueda haber gente Tan cruel Que por qué Se tienen que ensayar Con la familia Yo creo que Esto es un reality Como ustedes me dicen a mí Y no tienen por qué Insultar Por qué herir A las personas Yo no sé Hasta qué punto Llega el fanatismo De toda la gente Que escribe Pero Que no se debe hacer No se debe hacer Yo me siento muy mal De verdad Ya lo habíamos hablado Anteriormente con el Wally Yo ha habido una oportunidad Que le he dicho Renunciaré De verdad Porque No estoy preparada Creo que Metí la pata Al entrar aquí De verdad No me siento capaz De De sobrellevar esto Y Si yo no sé Si producción me permite Yo quisiera igual Que no Si cuando se presenta Wally De verdad Aceptar esto Decir Yo no quiero calificarlo No quiero darle La devolución para Wally Para que todo el mundo Este tranquilo Y no digan que Que yo estoy haciendo favoritismo Ni los colegas Ni los soñadores Ni la gente que escribe Y la gente que sigue el programa Este es un programa muy lindo Y yo no sé si me permitan No me permitan Pero Me gustaría por favor Que Que sea la actuación de Wally Y se presente bien O se presente mal Sea limpia Sea limpia Para que no haya susceptibilidades De ninguna clase Esto no Obviamente Como ustedes saben No había sucedido Jamás No No teníamos previsto Esta situación Imagino que Eventualmente Únicamente Cuando Cante Wally Tendríamos que poner A otra persona En el curado Entonces No sé cómo que sí Yo me siento muy mal Porque Inclusive verlo solo Ahora aquí Me da muchísima pena Verlo solo Está solo O sea Obviamente Está en desventaja Y cante bien O lo haga mal O sea El hecho de que yo le califique Ya va a ser Otro drama Entonces Yo prefiero de verdad Por el respeto Que todo el público Se merece Y toda la gente Que sigue el programa Y que son fanáticos O no fanáticos Que de verdad Que comprendan esto Y que tengan un poquito más De Un poquito más De sentido Por favor De sentimiento Muy bien Me confirma la producción Que acepta la solicitud De Wally Y que definitivamente Gracias Si Wally pasa Si Wally pasa Esta sentencia Si pasa al siguiente ritmo Porque podría irse mañana A la eliminación En caso de que no pase Hoy la sentencia Pero si él pasa Al siguiente ritmo A partir de ahí Habría otra persona Que califique Únicamente a Wally Para tranquilidad Primero de ustedes dos Y por supuesto De toda esa gente Que ha estado Metiéndole expresión A través de las redes Y diciendo que hay Y diciendo que hay Este favoritismo Así que Mucha suerte Mucha suerte Wally Muchas gracias Casi me hace llorar Viejo Vamos a A la posición Cómo apoyar Cómo apoyar a Wally Cómo apoyar a Wally En esta noche Para que él no vaya Mañana a la eliminación Ustedes tienen que enviar Liliana Al 277 De lo contrario Mañana Wally Tal vez se presentaría Solo nuevamente En una eliminación Así que si quieren Seguirlo viendo En este escenario Liliana Al 277 Wally Ceballos ¿Estás listo? Sí Sí que es listo Muy bien Comenzamos entonces Cuando digo Tres Dos Uno Cantando por un sueño Cuando la noche Ha llegado Nos vamos a Ponger All around The wind blows All I need Is someone To lean on Blue keys Fire gun I need Someone To lean on Blue keys Fire gun All we need Is somebody To lean on Blue keys Fire gun We need Someone To lean on Blue keys Fire gun All we need Is somebody To lean on What do we do When we get on And we walk From the sidewalk And you'll be there By my side Standing strong When the waves Roll over When the night Has come We are Lonely world When you'll be there On the walls I need Is someone To lean on Blue keys Fire gun I need Is someone To lean on Blue keys Fire gun I believe Is somebody To lean on Blue keys Fire gun I need Is someone To lean on Blue keys Fire gun I need Somebody I need Somebody To lean on I need Whoa 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 Hey ¡Suscríbete al canal! 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 Debido a ello, fue consultado en el debate y esto fue lo que respondió. Me sentía un poco mal, estaba muy deprimido hasta el día de hoy y siento que dentro de poco ya me voy. Si no tengo otra cosa segura, digamos acá en Bolivia no me puedo quedar porque tengo que trabajar. Sin embargo, cuando Mariano le consultó sobre su tema amoroso con Eliana González, Ezequiel no dudó en responder lo siguiente. Yo a él la quiero muchísimo, ella lo sabe y aunque me duela muchísimo en el alma, si no consigo nada acá me tendré que ir a mi país. Tengo a mi hija, digamos. Realmente mi hija es realidad. Por su parte, quien se sintió aludida y al borde de las lágrimas fue su soñadora Isabel Molina. A mi compañero lo necesito fuerte, lo necesito con energía, no lo necesito débil. Esa forma de pensar de que no vamos a ganar y no sé qué. Yo acá la verdad que he venido a ganar. Yo he venido a luchar por mis sueños y a luchar porque a mí me encanta estar aquí. Finalizado el debate, la pelea continúa en esta pareja. ¿Qué les responda a él? Yo no quiero hablar de él. ¿Te molesta que él no hable del sueño? Es que me frustra, la verdad me frustra. Quiero de una vez que nadie conoce el sueño, nadie sabe de qué se trata el sueño. ¿Te molesta que muchos se expongan a su vida sentimental, su vida privada en vez de mostrar el sueño? La verdad sí. Sé que tiene su hijita y todo, pero yo necesito una persona fuerte que esté firme y que me ayude a cumplir el sueño. El famoso se sintió aludido con las declaraciones de la soñadora. Si ella siente que yo estoy, que yo estoy con compromiso, que yo estoy, que yo vengo acá porque solamente quiero estar con Eliana, digamos, para hacer show con Eliana, que ella cambie de famoso y yo no tengo ningún problema, digamos. Veremos si Ezequiel logrará superar este ritmo para no correr con la misma suerte de Marilín Abogado, quien resultó eliminada en su primer teléfono. Siente el ritmo. Bailando por un sueño. Tercera temporada. ¡Ya viene! Bueno, estoy aquí con Ezequiel y con Isabel. Ezequiel, espero que hayan podido superar ese momento. No sé cómo estás ahora para esta presentación. Nada, estoy muy triste, realmente estaba muy motivado. Yo creo que cualquier persona pasa por estos momentos, ¿no? Cuando está lejos de su país, cuando está lejos de su familia, cuando está lejos de mi hija. Nada, no quiero que Isabel malinterprete que yo no tengo fuerzas. De verdad que yo tengo mucha fuerza. Por el sueño, y ella sabe que estoy luchando por el sueño. Lo sabe. Lo sabe. Y lo de Eliana, de verdad que no estoy aquí para hacer todo esto. Yo me enamoré de ella y fue una consecuencia. Entonces, cuando ustedes me preguntan, yo contesto porque soy refutuoso y le contesto a ustedes. Por supuesto. A ver, Mariano está justamente con Isabel. Así es. Isabel, ¿cómo están las cosas ahora? ¿Pudieron aclarar algo? Sí, las cosas ya están bien. Con Inés hemos solucionado ayer. Yo, la verdad que, nada, quiero pedir disculpas. Primeramente a Elu, a Ezequiel. No me siento bien, la verdad. Me da pena porque estaba con mi cabeza así. Ayer estaba muy frustrada. Y eso me pone mal de que la gente no conozca el sueño. Yo tengo, les juro, tengo las ganas de ganar el concurso. Y no me gusta que me digan que no lo van a ganar. Yo sé, pero yo estoy, estamos luchando los dos por cumplirlo. Y ni siquiera, no estamos esperando llegar a sentencias para que se muestre. Eso, mi frustración. Isabel, te cuento que esta podría ser mañana, la última noche de ustedes. Así que aprovecha para pedirle votos a la gente y contarles que te querés quedar. Gente de Bolivia, por favor, de todo corazón les pido que me ayuden. Yo me quiero quedar acá para cumplir el sueño. Por favor, voten Isabel a 277. No me quiero ir. Bien. Es un momento que pienso pasan la mayoría de los participantes cuando están en esta instancia, cuando llegan a una sentencia, a una posible eliminación. Mañana si Ezequiel va a la eliminación, prácticamente estaría con un pie fuera del certamen. Por eso es que Isabel decía recién que necesita el apoyo de Bolivia. En día en un mensaje, si quieren seguir viendo Ezequiel e Isabel, al 277. David, tengo 30 segundos. Yo siempre dije que este tipo de competencia y de certamen gana, quizás no los mejores vocalmente o bailarines, gana la persona que tiene más aguante. Porque llega un punto, se dan cuenta que todos están como más sensibles, es comprensible. Chicos, traten de marcar bien su norte. Yo sé, cuesta. Llega un punto en que uno se cansa, está golpeado. Pero adelante, fuerza para todos, para sus compañeros, para todos. Falta muy poco. Es la recta final, es donde más concentración necesitan. Sé que vienen cansados, sé que vienen golpeados, pero a ponerle más ganas. Gracias, David. Gracias, David. Chicos, les deseo mucha suerte. David ganó algunos realities y algo de experiencia tienen ese consejo. Bien. Isabel, al 277, si ustedes quieren seguir viendo a Ezequiel Bazán en este escenario junto a Isabel. En 25 minutos cerramos las votaciones y conoceremos a las dos parejas menos votadas y que por ende irán mañana a esa eliminación tan, pero tan temida. Ezequiel, ¿estás listo? Sí, capitán, estamos listos. Rodrigo Rivero, ¿está usted listo? Estamos listos. Muy bien, comenzamos entonces. ¿Cuándo digo? Tres, dos, uno. Cantando por un sueño. ¡Arriba, arriba, mi gente! ¡Oh! ¡어�amos, dos, 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 tres! Let's bend it out Oh Go on to smash Mission Like all my gold My god Jump off the stove Let's get it Oh Hide on the wheels Up and fall If you get out of go I'll just lose you Oh I feel It's a style I know any lady Oh Let's go Wait and I'll pay And I'll lose it I'll contract Come on, come on, come on We love my club Come Muscle club Top Look at her Dancing Dancing Just take it Oh We'll jump in pain We'll jump it down Let's go to the room Come on, come on I gotta feel it out That tonight is gonna be On a good night That tonight is gonna be On a good night That tonight is gonna be On a good, good night I gotta feel it Woo That tonight is gonna be On a good night That tonight is gonna be On a good night That tonight is gonna be On a good, good Saltando, saltando, saltando That tonight is gonna be On a good, good night That tonight is gonna be On a good night That tonight is gonna be On a good, good night On a good night On a good night It's always a good night It's a good night We'll be having a good night Rapidito, rapidito A toda la gente Los queremos invitar Este viernes Cochabamba, Fabric En la tarde Espo Norte En Santa Cruz Y Sucre El sábado Nos vemos Flow, oficia La página Muchas gracias Gracias, Rodrigo Muchísimas gracias. Solamente escuchamos a Verónica Larrié. Verito, adelante, por favor. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas noches, bienvenidos. Un saludo a Rodrigo también. Hicieron una fiesta, armaron una fiesta en el escenario y de eso se trata. De que ustedes, a pesar de los nervios y de lo difícil que están viviendo ya en esta etapa, se diviertan, disfruten y dejen así el alma. Indudablemente la mejoría fue notoria de la primera presentación. Ahora ha habido mil puntos de diferencia y ojalá la gente pueda apoyarlos esta noche. Los salve de esta situación y ayude en el sueño de Isabel y ese comedor. Así que, suerte, Ezequiel e Isabel. Gracias, Verito. Muchísimas gracias, Ezequiel. Un fuerte aplauso para despedir a Ezequiel Bazán. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Después del corte, Dionis tiene que dar explicaciones para ese ser. Hay una persona que ha venido, y lo voy a decir ahora, ha venido desde Paraguay. A decir que no está de acuerdo con la relación de David y Verónica. Después de la pausa conoceremos a esta persona que ya está más tranquila. Hemos podido calmarla para que todo quede bien. Sí, vamos a ir a la pausa, pero antes un consejo junto a Laura Lafayette. Coca-Cola. Gracias, Carlos. Llegó el momento más refrescante de la noche. Vamos a hablar de Coca-Cola. ¿Saben qué momento?